bueno vamos a trabajar ahora con el ligamento interespinoso en una columna de un paciente de 83 años en la que hay mucha rigidez en la columna los ligamentos están fibrosados entonces con la fisión lo que hacemos es una liberación miofascial profunda y pues con la ventosa podemos entrar en la zona del ligamento interespinoso crear una presión y movilizar el tejido más en profundidad de esta manera mejoramos una la movilidad de toda la columna lumbar que con las manos sería mucho más complicado